Hola a todos, soy de MMI y aquí volvemos a la carga con Moondown. Acordaros que en el último capítulo nos habíamos escapado del hombre Eno y nos habíamos metido rápido en la casa y estoy un poco acojonado, no sé qué pasará hoy. Está lloviendo. Espérate, voy a subiros un pelín el volumen. Ok, así, ya está. Venga, seguimos. ¿Qué hace la niña? ¿Qué detrás es un hombre Eno de esos? Vamos a ayudarla. Ah, ¿cómo salgo de aquí? Segundo día. Podremos quemar a los Eno. Buah, qué mal rollo, me sigue la cabra, tío. En serio, que este juego me pone... Es que no soy de juegos de miedo. Y estoy acojonado. Pero es como un hombre Eno de esos, ¿no? Y la cabra me sigue. Hola, a la capilla. Y la niña se ha ido... Es que no sé dónde se ha ido la niña. Ahora encuentra a la niña, ¿sabes? Vale, esto era la casa del abuelo. Qué mal rollo, tío. No, esto no era la casa del abuelo. Sí, esto es el granero del abuelo, perdón. Vale, me he venido muy para atrás. Por ahí marcaba el mirador. Ahora tenemos que buscar a la niña. Encuentra a la niña afuera. Mira, la cabra me persigue, ¿no? Ah, mira, está aquí la niña. En la barquita de papel. Me lo quedo... Es algo, ¿no? ¿What? El tío, ¿no? Que como que le han echado. Se ha cargado al padre, ¿no? Algo así. A ver si nos dice algo. Porque van con los crucifijos y tal. Ah, tío. Me dan unos escalofríos. De vez en cuando con este juego. ¿Qué ha pasado? Estamos con la niña durmiendo, ¿no? ¿Y quién es? ¿Cómo tiene tabaco? Es el abuelo del joven. Seguro que fue durante la guerra. Me parece que está durmiendo la mona. Mira la cabra. Ah, no puedo salir, ¿no? Por lo que veo. Yo quiero el fusil. Una preciosa cabra blanca como la nieve. Pero tiene unas extrañas manchas negras en la cabeza. Ahí tiene manchas negras en la cabeza. Así que puedo salir. Mira, aquí está la niña. Esto aquí, mirándome así. Vale, tenemos que seguir al abuelo. Me dan un fusil, tío. O algo. No tengo nada, ¿eh? Vale, hay que ir siguiendo las luces. Y esto era cuando él era joven. ¿Y la niña qué pinta? Pues hemos tenido mucha suerte de encontrar a la niña ahí donde el agua. Ahí hay como una puerta. Voy a fijar un poquito el juego para mí. Vale, otros soldados. Jeremías. Ahora está al servicio del señor. Vale, o sea, que padre Jeremías. Un ejército entero se dispone a atacar. Madre mía. Pues sí que viene peña. Como esperaba. Nuestro amado cabo Walter está borracho. Hr se llama este. Mmm, me atacarán en cualquier momento. Asómate por el risco. Asome por aquí. ¿A qué se refiere con que me asome por el risco? Me ha dicho, asómate por el risco. Me lo he dicho, Hr. Mi mujer está embarazada de nuevo. Supongo que poco importa ya. Se acabó. Dios, que han hecho un pacto con el diablo, seguro. No todo está perdido, amigos míos. Siempre hay un remedio para todo. ¿Lo creéis? ¿A que hicieron un pacto con el diablo? Para que se cargase al ejército. Y a partir de ahí, sí. ¿Se ha liado pardo? ¿Qué dices? ¿Y qué pintamos aquí? La cabeza de una cabra. ¿La vamos a coger? Es la cabra del sueño. O al menos su cabeza. Hemos cogido la cabeza de la cabra. Buah. ¿Qué está cayendo de cielo? Como rollo piedra, ceniza o algo, ¿no? ¿Nas es el anciano? El pintor. Debería refugiarme debajo de los grandes árboles del cementerio. Voy, 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 voy. Entiendo que está abierta, ¿no? Vale, ¿ya me he refugiado? ¿Para qué? Hay luz en el cementerio. Tiene el cementerio. Aquí. ¡Gremías! ¿Quién anda ahí? Te vi en la guerra. He encontrado algo. Adiós. Te vi en la guerra. Tuve una visión. Te vi en la guerra. ¿Lurina te ha mostrado algo? Siempre ha sido una niña peculiar. Aquellos fueron tiempos oscuros. Y los tiempos oscuros regresan. ¿Tiempos oscuros? ¿Has visto mi capilla? La han profanado. No sé cómo puedo cruzar el umbral y entrar. ¿El anciano? En mi visión de la guerra se me apareció un anciano. ¿Quién es? Ha aparecido arrepentidamente a lo largo de la historia. En momentos de desesperación. Y ahora vuelve a caminar entre nosotros. He encontrado algo. De la cabeza de esta cabra estaba en el altar. La cabeza de alegría. ¿Alegría? La cabra más preciada del cabo Walter. Debes llevarle la cabeza a Walter. Él te hará más información. Si así lo desea. ¿Walter? ¿Quién es el cabo Walter? ¿Quién es el cabo Walter? Un camarada soldado mío y de tu abuelo durante la guerra. De hecho, era nuestro cabo, aunque le faltaban dos desde el grado. Lurina, la niña, es su sobrina. ¿Dónde está Walter? No lo he visto en muchísimos años. La abuela solía ir a visitarlo a su búnker. Le llevaba provisiones. Si quieres hablar con él, deberías hacer lo mismo. Siempre ha sido un borracho excéntrico y con la guerra empeorado. ¿El búnker? Él sigue la calle que sube la montaña. Está demasiado lejos para ir andando, así que te recomiendo que uses el model de Flurín. ¿De qué clase de provisiones le llevaba el abuelo? Flurín me dio esta llave para que la guardara. Quizás puedas averiguar más en su estudio. Aquí tienes. Venga, pues adiós. Que el señor esté contigo. Vale, ahora la putada es que tenemos que ir a casa del abuelo y volver a pasar por donde estaba el tío de Eno. La verdad que no me apetece nada, ¿eh? ¿Estará? Vale, parece ser que no, ¿eh? Vamos para casa rápido. Y vamos a mirar de qué provisiones habla el Jeremías. Ahí cierra la puerta. Oh, ¿qué hace aquí la niña? Mal rollo, tío. ¿Qué haces tú aquí? ¿Vale, aquí hay una carta? Siento que algo se mueve en la cumbre. ¡Hielo santo! Ojalá que me equivoque. ¿Lo que es? Vale, ahora la pipa está llena. Vale, entonces podemos fumar ahora. Vale, no sé de qué me sirve fumar. La voy a dejar de mientras. Estos tarros de miel están vacíos. Esta foto me ha causado pesadillas de niño. El abuelo nunca me llevó con él a ver a los apicultores del lago. Pero su miel es la mejor que he probado. No funciona. Vale, esto es el diagrama. Echaré un vistazo a las pilas. Falta una pila. Vale, tenemos las pilas. Vale, ahora tenemos que mirar esto. Vale, los trenes tienen que llegar ahí. Vale, ¿me han dado una llave? ¿Será la llave de esto? Esto también estaba cerrado con llave, ¿no? Los aparejeros de guerra del abuelo. ¿Qué cierre más curioso? No creo que sea esta llave. No funciona. Vale, no funciona. Entiendo que aquí tampoco, ¿no? Vale, aquí tampoco. ¿Y tú me dices algo, niña? No me dices nada, tío. ¿Cómo al rollo? Y aquí hay una nota. Vale, quiere miel, eno, aguardiente. Y un baño, ¿no? Vale, ahora que nos ha dicho. Encuentra aguardiente en el baño. Encuentra miel y reúne eno con el mubel. ¿Qué mierda es el mubel? Ya no está la niña. Encuentra aguardiente en el baño. Oh, esta puerta es nueva. Vale, tenemos aguardiente. La puerta antes no estaba abierta. Vale, tenemos que buscar miel. Y lo otro. El mubel, men, que es el placar. Vale. ¿Y dónde coño encuentro miel? Eso no me cuenta como eno, ¿no? No. Eso no me cuenta como eno. El problema es, ¿dónde encuentro yo miel? A ver. Es Walter, ¿no? Ahí está la cabra. ¿Dónde coño encuentro yo miel? Eso es nuevo, ¿no? Pero ahora tenemos una llave también. ¿La casa está? Vale, parece que la puerta está cerrada desde el otro lado. Vale, a ver si hay algo por aquí. Una nota, ¿no? Un dibujo. El mubel de la abuela. Ah, ¿me acompañas? Agárrate el asiento. Esto está lleno de baches. Ya, pero igualmente me faltaría la miel, ¿no? ¿Y cómo encendemos el coche? Mubel. Mubel. Ah, vale, vale. Entiendo que ya sé cómo. Con el inventario, la llave, ¿no? Encuentra la llave de contacto en el mubel. ¿No será esta? Vale, ¿y para dónde? Para recoger el heno, pasa por encima. ¿Qué mal se conduce esto? Vale, por aquí había bastante. Vale, me he quedado atascado. ¿Nos podemos meter o no por aquí? Vale. Me chocamos. Pobre niña, ¿eh? Ahora se ha caído el seguro. Mira, que estoy liando, pollito. Me parece como una mierda esto, ¿eh? Ah, mira, aquí hay más heno. ¿Por qué no lleva gasolina? Vale. Ya tenemos eso hecho. Tengo el aguardiente y suficiente heno. Vale, ¿ahora qué? Debo ir a buscar la miel montaña arriba, cerca del lago. Luego podría ir a buscar el búnker y hacer una visita a Walter. Vale, ahora no ya está. Cerca del lago. Montaña arriba. Cerca del lago. Como no puedo subir con esto y pasar por el túnel. Vale. Y cual sea cual es la 161. Kiloherz. Kiloherz. Una frecuencia de radio. Kiloherz. Ni frecuencia de radio. Ya, pero no sé cual es, tío. No sé cual es la, la, la emisora. No sé cual es la, la, la emisora. Vale, esta es la frecuencia, ok. Arrancamos y ya podemos subir. Vale, nueva zona, eh. Se nos ha cerrado detrás. Porque me hubiese gustado guardar, eh. Vale, un segundo. Vale, no está abierto. Voy un segundo a guardar. Voy un segundo a guardar. Porque primero más o menos ya sería el tiempo del capítulo. Y segunda que no sé si, ¿qué pasará? Prefiero guardar, estar tranquilos. Me falta ir a buscar ahora que eres la miel, ¿no? Espera. Encuentra miel, encuentra el bulken de Walter. Sube la montaña conduciendo. Ok. Aquí había cerillas. No me había fijado, eh. Venga, pues guardamos. ¿Vale? Y nada, chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí. Madre mía, eh, para conducir eso. Y nada, en el próximo vamos a buscar a Walter. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Y hasta luego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!